El mundo de tu atención, ella me llama y yo la llamo pa' atrás Digo que igual, que va donde se va Que yo ando de ti, ando de ti, a veces a veces a por mi va Que a mi me gusta más, una bomba, a por todas gotas Que yo ando de ti, ando de ti, a veces a por mi me gusta Que yo ando de ti, ando de ti, ando de ti, ando de ti Y no le digas a nadie que tiene, y se me ceba Puse la vida, porque este me va, pero tiene y lleva Si me dejo mi tierra, me pasa la llave, de la madre que no lleve El ritmo que bebe, hace que se acuerde, se acuerde Y de la madre, y me hace a mi ya no se mantiene Y de la madre, y me hace a mi ya no se mantiene Y de la madre, y me hace a mi ya no se mantiene Y de la madre, y me hace a mi ya no se mantiene Y de la madre, y me hace a mi ya no se mantiene Gracias.